¿Por qué la luna se ve del mismo tamaño del sol en un eclipse si es mucho más pequeña? Si querés responder en pocos minutos todas tus preguntas sobre ciencia y naturaleza, suscríbete y dale a la campanita de notificaciones. Y ahora, empecemos. ¿Qué sabemos de la luna? Desde hace miles de años, la luna fue objeto de leyendas y mitos que se formularon para explicarle algunos hechos que no se comprendían. Durante este tiempo, la luna solo pudo estudiarse desde lejos, pero el 20 de julio de 1969, supuestamente, en la misión estadounidense Apolo 11, los seres humanos pisaron la luna por primera vez, permitiendo una mayor comprensión del único satélite natural de la Tierra. La luna es el quinto satélite natural más grande del sistema solar. Tiene el tamaño exacto, con un diámetro algo menor que la anchura de China. Tiene un núcleo rico en hierro y un manto y una corteza con minerales hechos de magnesio, oxígeno y silicio. Su superficie está cubierta de polvo y rocas y su relieve salpicado de cráteres formados generalmente por meteoroides, cometas y asteroides que chocaron contra la luna. Este satélite orbita nuestro planeta a la distancia justa, a 402.000 kilómetros, la distancia aproximada de 30 tierras. Rota a la misma velocidad que da vueltas. Mientras da vueltas a nuestro planeta, siempre apunte hacia la Tierra el mismo lado de la luna. Desde la superficie terrestre, podemos observar ocho etapas distintas reconocidas de la iluminación lunar, llamadas fases lunares, las cuales fueron las bases de los primeros calendarios. Mareas La luna tiene un papel importante en la existencia de las corrientes oceánicas, las cuales, a su vez, desempeñan un papel esencial en los patrones climáticos. Debido a su proximidad con la Tierra y el efecto de la fuerza de gravedad, dirige las mareas en la Tierra. Por decirlo así, tira de los océanos hacia ella, y hace que la Tierra se abulte ligeramente, creando las mareas. Cualquier acercamiento o alejamiento de la luna afectaría notoriamente nuestros mares. Podría generar, por ejemplo, desastres en las ciudades costeras. Bueno, tal vez no así, pero un desastre. Por eso decimos que está a la distancia justa. Influencia en la vida terrestre Si bien no parece haber un efecto probado científicamente, es cierto que muchos animales se vuelven más activos, sonoros y fértiles cuando brilla la luna llena, sencillamente por el incremento de la luz nocturna. Algunas especies sincronizan su ciclo reproductivo con el de la luna. Un claro ejemplo de esto son los corales tropicales, que una noche de luna llena desoban todos a la vez. Cada 29 días, con la luna llena, los corales generan una nueva capa ósea sobre la anterior. Tal es el caso de la especie de coral conocida como coral cerebro, que con cada ciclo lunar se cubre con una nueva capa ósea, crecimiento que está dictado por la órbita mensual de la luna. Ritmo y estabilidad Mientras que la Tierra rota sobre su eje cada 24 horas, la luna rota cada 29 días, el mismo tiempo que tarda en orbitar alrededor de la Tierra, y por eso nos muestra siempre la misma cara. El mismo ritmo de nuestro planeta ha sido marcado por su satélite. El eje de la Tierra, inclinado a unos 23 grados, permite las variaciones de la luz del Sol y las estaciones, la estabilidad del clima y, por lo tanto, el ciclo de la vida. La estabilidad depende de la velocidad de rotación, como una pelota de baloncesto mientras gira fuerte. Si la luna se alejara, el eje terrestre se desestabilizaría y comenzaría a oscilar, tanto que los polos podrían bajar hasta el ecuador, y el ecuador ocupar la posición de los polos. Eso volvería el planeta inhabitable, tal como lo conocemos ahora. Por eso, podríamos decir que está científicamente comprobado que la luna es un elemento fundamental para mantener la vida en la Tierra. Ah, y lo prometido. ¿Por qué la luna se ve del mismo tamaño del Sol en un eclipse si es mucho más pequeña? La luna es 400 veces más pequeña que el Sol, pero está 400 veces más cerca de la Tierra. Por eso, por un efecto óptico, parece en el cielo del mismo tamaño. Esto permite que sean posibles fenómenos como los eclipses. Podés comprobarlo vos mismo con un experimento sencillo. Aunque es obvio que tu dedo pulgar es mucho más pequeño que tu mano, si acercas el dedo pulgar a tu ojo y alejas la otra mano, el dedo puede tapar o eclipsar tu mano. ¿Verdad que vemos distinto a la luna si sabemos cuánto nos ayuda? Hacenos saber la respuesta en tus comentarios. Si te gustó el video y querés ayudarnos a seguir creciendo, solo tenés que suscribirte y tocar la campanita de notificaciones. Compartí el video con quien pienses que puede serle útil. Y no te pierdas el próximo capítulo de la serie Ciencia y Naturaleza. ¡Gracias!